de la muñeca brava con un gran reparto de actores. Ya a continuación les presentamos el elenco, vean. El nuevo proyecto de Frecuencia Latina es una novela, el remake de Muñeca Brava. Y esa vez su versión peruana tiene como protagonistas a Vanessa Terquez y Jason Day. Rica y apretadita, oye. Este, estamos grabando, pues. Ya arrancaron las grabaciones de la novela, estamos emocionados, un poco nerviosos, también hay diferentes emociones, pero sobre todo contentos, ¿no? Porque es un producto chévere, al personaje me súper fascina. Entonces, nada, ahí está. Vanessa se parece mucho más a su personaje de lo que imaginaba, porque tiene esa combinación de ingenuidad con sensualidad, con una cosa como brava y envalentonada. Entonces la combinación de todo eso hace que sea alucinante, ¿no? Siempre estamos como descubriendo partes nuevas de Vanessa, que además de eso es una súper buena actriz, recontra profesional y generosa. Ya se iniciaron las grabaciones de esa novela, cuyo nombre aún lo mantendremos en secreto, pero que cuenta con un elenco de lujo. Algunos de ellos nos contaron sobre su personaje. Acá tengo un personaje que se llama Federico, que es como el padre de familia. Malo, malo. No malo, pero medio maloso, así, inescrupuloso. Con mucho poder y eso, ¿no? Y es un personaje divertido también, haciéndole la vida imposible al personaje Jason, a Vanessa, a todo el mundo. El personaje es Lina. Lina es la mejor amiga de Milagros, la protagonista. No, en verdad estoy recontra feliz. Hemos empezado con buen ritmo, me siento segura. Me gusta, el uniforme está bonito, el look está distinto. Chévere, ¿para qué? Es un jardinero, es un jardinero poco común en realidad, que trabaja en la casa de Jason y sus padres, donde después llega Milagros, que es Muñeca Brava. Es un tipo apasionado, Ramón, un tipo romántico, un tipo de una sola mujer, un tipo que ya quiere quedarse con Socorro, que es la cocinera. El personaje que me ha tocado interpretar esta vez es el mayordomo de la historia, Bernardo, que es un tipo, es un personaje muy interesante, porque tiene muchos secretos, guarda todos los secretos de la familia. Una superproducción, un superelenco y una superhistoria que pronto conoceremos a través de Frecuencia Latina. Estén muy atentos, ya empezamos a grabar con cámaras de alta definición. Esta es una mega producción de Frecuencia Latina. Estoy confiada en que va a salir algo bonito. ¿Lo esperamos así? ¡Claro, hermano, por supuesto! ¡Claro!